Música 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 Iine do iyo nao 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 Oiku anda koma kome, hie onda hionega inyina renga kenya kirene wakavungo ushiakoni Oiku anda koma kome, hie kwe onda etetia kiuga wiki honda laga mothabria Omenya wala vio, vio nam, naora jira toka mokoji Vendalia vio murala Yekotinge watakanda tuera, wenaweo kamake Yekota nyando nyara, wata leura tuka Yekotinge watakanda tuera, wenaweo kamake Oiku anda koma kome, hie onda hionega inyina renga kenya kirene wakavungo ushiakoni Oiku anda koma kome, hie kwe onda etetia kiuga wiki honda laga mothabria Yekotinge watakanda tuera, wakavungo ushiakoni Yekotinge watakanda tuera, wakavungo ushiakoni Yekotinge watakanda tuera, wakavungo ushiakoni Oiku anda koma kome, hie onda hionega inyina renga kenya kirene wakavungo ushiakoni Oiku anda koma kome, hie kwe onda etetia kiuga wiki honda laga mothabria Oiku anda kome, hie kwe onda hionega inyina renga kome, hie kwe onda hionega inyina renga Wakavungo ushiakoni, hie kwe onda hionega inyina renga kenya kirene wakavungo ushiakoni Oiku anda koma kome, hie kwe onda etetia kiuga wiki honda laga mothabria 看 nonsya, hie kwe onda etetia kiuga wiki honda laga mothabria iennent ni kwe onda etetia kiuga wiki honda laga mothabria Eja mi honda laga mothabria ja, ja, ja Música ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Ey de bien de eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Música ¡Ey de bien de eres!